Quiero contarles que cientos de guayaquileños acudieron a una nueva edición del desfile náutico que se llevó a cabo en el río Guayas y que contó con la participación de la Armada Nacional y de otras instituciones. Al acto acudieron el alcalde Jaime Nebot y el comandante de la Armada Nacional, Renan Ruiz. Tenemos todos los detalles. Seis hombres descendían a las trémulas aguas del Manso Guayas con la consigna de iniciar la operación naval 21J en el desfile náutico organizado por la empresa pública municipal de turismo. Alcalde y autoridades en un acto que junto a la Armada tiene un carácter cívico. Dada la coincidencia permanente, la alianza entre Guayaquil y la Armada ya se ha vuelto tradicional. Ha sido un éxito. Cada versión es mejor que otra. Eran seis barcazas de la Armada Nacional y otras alusivas a Guayaquil, con su patrimonio cultural y lírico. Representando las características de la ciudad, entretenimiento, de arte, de cultura, leyendas como la de los piratas reales, como son la ciudad del río. El comandante general de la Armada destacaba la aproximación del septuagésimo séptimo aniversario de la batalla de Jambelí. Es una institución seria, comprometida con el país, que está dispuesta a brindar siempre la seguridad y garantizar la integridad territorial. La lanzada de los paracaidistas. La lanzada de los paracaidistas, fenomenal. Fenomenal. Me ha gustado mucho. Es algo increíble que día a día nuestro Ecuador se va engrandeciendo con la ciencia de nuestras fuerzas armadas. Allí mismo Nebot dio detalles de los avances en la construcción de dos muelles, en convenio con la institución militar. Son casi 300 metros de muelle, lo cual va a preparar a la ciudad para operar en el río y para recibir los veleros la próxima vez con mucha mayor comodidad. Eventos que se enarbolan en la víspera de los 483 años del proceso fundacional del Puerto de la Libertad. Informó Jorge Escobar.